¿Sabe una cosa? ¿Qué? Que yo quiero una chica que me comprenda, que me ame y que no me engañe Difícil, difícil ¿Por qué difícil? Si que no puede haber una chiquilla en el mundo que lo comprenda Difícil, muy difícil Quiero una chica que me ame Difícil, difícil Y que a mí no me engañe Difícil, muy difícil Y cuando la quiera yo besar Ella comienza a titubear Porque así me gusta amar Difícil, difícil Yo mi amor le daré Mi corazón le entregaré Quiero una chica que me adore Difícil, difícil Y que a mí no me llore Difícil, muy difícil Difícil, difícil Música 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 Yo mi amor le daré, mi corazón le entregaré Música Quiero una chica que me ame Difícil, difícil Y que a mi no me engañe Difícil, muy difícil Difícil, muy difícil Difícil, muy difícil It's the hipster's dance And the square cats too Won't you take a chance This is all you do You just take your baby Don't you leave that spot Then you dance like crazy Give it all you've got That's the razzle dazzle If you're ready or not On your mark Get set Now ready Ready Go Everybody razzle dazzle Everybody razzle dazzle Everybody razzle dazzle If it's all night long Let's get together Get together One and two and three One and two and three Jumping to the center To the center Just you and me Just you and me Put your best foot forward Walk-a-doo, walk-a-doo Baby can't you see Baby can't you see When you hear them holler When you ain't nowhere Honey you just follow Cause we're sure not square That's the razzle dazzle When it's everywhere On your mark On your mark Get set Get set Now ready Ready Go Everybody razzle dazzle Everybody razzle dazzle Everybody razzle dazzle I've been on and on And it's all night long That's the razzle dazzle Razzle dazzle song Rock, rock, rock everybody Roll, 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 everybody Rock, rock, rock everybody Roll, 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 everybody Rock, rock, rock everybody Rock-a-beet, boogie beat You take a rock You take a beat You take a boogie You make it sweet You get the rock-a-beet and boogie Rock-a-beet and boogie beat And the rock-a-beet and boogie B-O-G-I-E ¡Gracias! 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 ¡Gracias!